Han pasado meses y ya no sé dónde estás Capaz que tienes otro y capaz que ya lo amas A mí me acompaña la soledad Si antes era frío, ahora más Ahora soy hielo, cualquier sentimiento lo congelo No existen, te amo ni te quiero Tuviste la responsable de esto, oh yeah Baby, yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Baby, yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper, yeah Siento frío en el pecho Y no sé si en mi corazón lo cae en el cuello A mí ahora siempre es lujo bello Tú andas por ahí que no sé qué hay Pero no me importa nada, si me muero me da igual Tú tal vez amando a otro y yo le olvides cosa mal Hice dinero y no sé con quién gastarlo Tampoco sé pa' qué valerlo Aquellos que no te amaban Pero mucho me importaban Al principio me costó olvidarte Pero luego de un tiempo no hay nada Baby, yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Y ya nadie lo va a poder romper Baby, yo te hacía tocar el cielo Y ya nadie lo va a poder romper Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Y ya nadie lo va a poder romper Baby, yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón se hizo hielo Y ya nadie lo va a poder romper Yo te hice tocar el cielo Yo te hice tocar el cielo Tocar el cielo ¡Suscríbete al canal!